pues les queríamos contar de una serie que a ver está muy buena pero también está muy dura y eso es algo que es como creo que el primer capítulo es muy fuerte si el primer capítulo es el más bueno no vimos todos vimos cuatro porque por cuestiones de derechos y de tiempo supongo ahí está cada minuto cuenta es una nueva serie de amazon prime se estrena el 8 de noviembre pero bueno nosotros pudimos ver algunos capítulos antes y fuimos a la presentación que se hizo con prensa y parte del elenco aparte del elenco y el director que por cierto sale un un primo político mío y un primo tuyo así es efectivamente antonio de la vega antonio de la vega si vieron un extraño enemigo él es echeverría si vieron club de cuervos es el portero él es rafa reina este se me olvidaba el nombre pero pero pues si mi mi primo sale ahí ya vimos que es el prista favorito de el prista favorito si él ya porque ya hizo echeverría y aquí también es exacto es funcionario es funcionario público pero es una gran serie es una gran los capítulos que vimos están de no manches o sea están bien hechos también actuados la historia las locaciones los personajes el vestuario es todo está increíble sí a ver se trata del sismo de 1985 o sea esa es básicamente la historia que se cuenta no es spoiler verdad no no es spoiler sucede eso al principio del capítulo 1 y eso también es algo que me gustó me gusta que empieza con el sismo y no es nada más ese momento sino que eso sucede en unos minutos y el resto de la serie es todo lo demás todo lo que sucede después y eso creo que está muy interesante porque de pronto pareciera que como que en las narrativas que hay sobre el sismo es pasó el sismo ya no es el 19 de septiembre pero todo lo que sucedió en los días después realmente fue una cosa pues o sea pues indescriptible no en cuanto a la magnitud del desastre en cuanto a la magnitud también del trauma del dolor que causó y es que siento que lo que está pasando es que te das cuenta por ejemplo viéndolo desde ahorita toda la prevención que hay o sea lo preparados que ahora estamos como para los sismos si se puede decir en la entre la alerta sísmica que cuando la escuchas ya sabes que tienes que hacer y te puede salir este y en esa serie ves lo poco que preparados que estaba la ciudad de méxico me parece increíble no si y también sabiendo que es una zona sísmica si y que no era el primer sismo que había ocurrido o sea no no era inédito obviamente no era el primer sismo que había ocurrido y que no hubiera medidas ni siquiera reglamentos o sea nada o sea que no había nada pero es que también siento que lo que ves ahí es el crecimiento como tan descomunal que tuvo la ciudad de méxico a partir de los años 60 sí o sea como que el desastre también en parte es eso no sí como este desarrollo a partir del desarrollo estabilizador y todos estos tipos de cosas y políticas públicas y la creación de la clase media y el auge petrolero y como sí creció muchísimo la ciudad pero también con una deficiencia en los reglamentos de construcción la corrupción utilizando materiales que no soportan o sea sí me parece increíble no o sea no sé a lo mejor no había sucedido un terremoto así de fuerte antes pero por ejemplo cuando fuimos a que grabaron el sismológico ahí tenían registros o sea prehispánicos sí 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 hablando de virreinales o sea no registros estaban mencionados bueno ahora que viene la la conmemoración de la revolución pues el día que entró madero a la ciudad de méxico hubo un sismo hay sismos así súper pues súper famosos históricos no a ver lo que lo que a mí me gustó de la serie es que creo que también trata con mucho respeto todo eso que estamos hablando o sea creo que no cae en el amarillismo en el melodrama o sea yo les voy a ser muy sincera a mí me preocupaba un poco ver la serie porque yo decía híjole es que es un tema tan difícil que qué tal que terminen haciendo algo así súper melodramático exagerado y que también pueda ser como irrespetuoso para las víctimas sobre todo porque como habíamos platicado la gente que lo vivió sigue viva o sea la memoria de esto sigue muy a flor de piel sí 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 no y la verdad ahí los actores se super rifan la dirección también es increíble porque para que tú también necesitas dirigirlos bien y no manches la verdad sí está increíble porque justo lo que te mencionaba que no había nada es que ahí ves cómo empieza a surgir todo no o sea después de esta catástrofe cómo empieza a surgir todo lo que conocemos ahora la prevención en los topos los rescatistas los topos o sea una cosa increíble que que pasa ahí y como aquí están mencionando por ejemplo que este a que hubo maturano conoció años conoció a alguien que que vivió que era adolescente cuando estaba el sismo dice que la reconstrucción tardó años incluso yo me acuerdo cuando iba a jugar fútbol con mi papá hace en los dos miles hace veinticuatro años hay que dijo esto ya este en la parte donde íbamos a jugar que era como por cabeza de juárez ahí había unos campamentos como para entrar ahí había unos campamentos del sismo del 85 o sea imagínate cuánto tiempo había pasado ya si no manches pues aquí nos dice hugo no en los 90 había zonas todavía con escombros pero y ahí decía eran eran unas casitas ahí medio mal hechas y tenían una placa que decían que eran este damnificados del sismo del 85 entonces pues sí y además bueno mis tíos también comentan porque ellos eran scouts y fueron a ayudar a Tlatelolco de que no había nada o sea no había nada de organización y que mucha y que muchas cosas bueno esto me lo dijo mi mamá alguna vez que muchas cosas después aparecieron en el tianguis como que donaron los países como casas de campaña este slipings cosas así y después aparecieron en los tianguis vendiéndose otro por ejemplo que dice Carlos Herrera que también es lo que menciona el director no que lo que quiere hacer es como un poco más de conciencia sí porque justo nos dice creo que los que vivimos ese sismo del 85 quedamos con un cierto trauma ya sea que nos tomemos todo este asunto más en serio en simulacros no como los chamacos de hoy que no se toman nada en serio sí justo en el evento este comentaba el director Jorge Michel Grau que en parte también se trataba un poco de eso ¿no? de como recordar este evento y con eso pues como crear también otra conciencia en los jóvenes que no vivieron el sismo y ya no tan jóvenes como nosotros que tampoco vivimos el sismo del 85 este bueno un poco sobre eso que decías que ahí surgen todas estas cosas como los topos ¿no? este también lo que mencionabas de cómo se evidenció la corrupción en muchos de los proyectos de vivienda etcétera creo que algo que también la serie hace muy bien es tomar estas historias que son muy icónicas o estos espacios de la ciudad que cuando nos hablan del sismo es en lo que todos pensamos Tlatelolco, Televisa, el Hospital General, ¿no? las costureras las costureras, sí como esas tragedias que están vinculadas a espacios de la ciudad que ahora siento que ya es parte de la memoria de esos lugares total, o sea imborrable ¿no? una huella imborrable en esos espacios de la ciudad retoma esas historias que es muy interesante porque también es parte de la propuesta que hicieron ¿no? es tomar estas que son las historias icónicas del sismo del 85 y a partir de ahí ir haciendo este entramado de historias que todas de alguna manera se conectan y el hilo conductor es una periodista que yo en un principio pensé que era como como una manera de representar a Jacobo Sabludowsky pero algo que también hacen muy interesante en la serie es que van combinando material de archivo con la serie ficcionada ¿no? entonces ahí lo que es muy interesante es que tú vas viendo estas imágenes de video de la ciudad en ruinas sí, sí, sí y en algún momento se escucha la narración famosa de Jacobo ajá y lo que explicó el director Jorge Michel Grau en esta presentación a prensa es que lo que él también quería hacer es abordar de alguna manera la forma en la que la tragedia se mediatizó a través del canal ¿no? pues sí, del canal del estado casi casi más importante, oficial en su época y de esta figura que es Jacobo Sabludowsky o sea, cuando pensamos en el sismo y pensamos en el periodismo del sismo pensamos en Jacobo pero hubo muchos otros que también salieron a tomar fotos que también salieron a grabar que también narraron otras historias, otras visiones, otras perspectivas de esas historias entonces él también quería hacer un homenaje a esos otros periodistas que quizá han quedado un poco olvidados y entonces el personaje de esta periodista es un poco eso ¿no? pero a la vez se vuelve estilo conductor entre los espacios porque ella va recorriendo la ciudad entonces narrativamente me parece muy inteligente tener a este personaje y también algo que me pareció muy interesante lo que explicaba es que justo también el usar el material de archivo es como para que sientas que es lo que ella está grabando ¿no? entonces ella de alguna manera ayuda a que el material de archivo no se sienta fuera de lugar se sienta como parte de la narración pero también pues por un tema que pues tiene todo el sentido del mundo es que hubiera sido costosísimo reconstruir toda la ciudad en ruinas entonces el material de archivo te ayuda a eso ajá totalmente sí y también la tecnología que utilizaron ah eso es importantísimo o sea utilizaron una nueva tecnología bueno ya existe esa tecnología que la usaron como para el Mandalorian que eran ahí unos como un domo unas pantallas un domo o sea como 360 de video aquí es la primera vez que se utiliza en Latinoamérica que creo que se llama Virtual Production ajá Virtual Production ay qué bonito qué bonito la pronunciation este que lo que hacen es que reconstruyen las maquetas de los edificios y las escalean milímetro a milímetro bueno no sé si milímetro bueno seguramente sí así toda la maqueta y después ya la pasan a las pantallas entonces ya no es una pantalla verde sino que los actores están viendo una pantalla con el edificio y sí se ve increíble o sea la verdad sí los actores en vez de que todo se reconstruya con una pantalla verde atrás que es lo que muchas veces vemos los actores están en esta como semicírculo adentro de este semicírculo de pantallas entonces ellos ven las ruinas los edificios en ruinas mientras actúan lo cual también creo que debe ayudar mucho al actor porque imaginar todo en tu cabeza con la pantalla verde debe ser un reto adicional como para el actor sí y yo creo que está muy bien la serie y ahorita como justo en el chat mucha gente está recordando cosas eso pasa con la serie o sea porque es un evento tan tan vivido que sigue presente que si lo hubieran hecho mal la serie hubiera sido un fracaso pero yo creo que va a ser un éxito yo también creo que va a ser un éxito y además por lo que me acuerdo que el día que fuimos a la presentación Álvaro Cueva mencionó algo bien interesante que es una serie histórica no es nostálgica sí o sea no es nostalgia lo que estás viendo aquí de hecho esas fueron sus palabras ¿no? esto no es nostalgia es historia sí porque sí creo que pasa con muchas series históricas que se vuelve una nostalgia como muy superficial como de no sé esta gente que cree que las épocas anteriores siempre fueron mejores que ay es que ya se nos fue ese mundo tan bonito y es como de no señor donde las mujeres no votaban donde las mujeres no podían votar y podría decirle indio a la gente o sea bueno no o sea como que siento que si hay esta idea de que el pasado siempre fue mejor exacto cosa que no lo fue amigos no lo fue tampoco es peor o sea distinto no 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 o sea no es un juicio de valor no pero es decir no se ve esta añoranza por los años 80 o por ¿no? o sea una cosa sí te voy a decir en los años 80 estaba Daniela Roman Suprine estaba Juan Gabriel no bueno eso eso hace que el soundtrack sea muy bueno uff la música es muy buena y la música está chida porque en la serie son las canciones originales o sea sí en las escenas son las canciones originales de la época pero en los créditos del final son covers de músicos o bandas más independientes o sea sí pero son buenos tampoco son los grandes nombres de la música que eso también me gusta sí como que te ayuda a descubrir sí 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 como hacer más ajá cosas nuevas cosas emergentes ajá pero sí es que está cañón sí la verdad es que sí es una serie que vale mucho la pena a ver no es fácil de ver nosotros casi lloramos o sea en el primer capítulo yo creo que el primer capítulo es el más difícil creo que es el más difícil si nosotros casi lloramos creo que sí está cabrón y creo que para quienes sí vivieron el sismo puede ser muy duro sí pero pero vale la pena sí vale la pena o sea siento que vale la pena que la sigan viendo porque después hay unas actuaciones no manches hay unas actuaciones buenísimas sí o sea la verdad es que sí está muy bien además te te siento que sí te te no sé cómo decirlo te atrapa sí te atrapa la historia pero sí conectas con los personajes o sea los personajes son como sí como como personajes muy este muy de la ciudad de México de esa época incluso de ahora ¿no? ajá este o sea son personajes que entiendes que conoces que has visto que esto creo que también ayuda sí y las historias están bien construidas de esos personajes o sea es como un ensamble como un coro o sea no hay un solo personaje principal no pero todas las historias creo que están bien construidas y además están muy bien actuadas sí están muy bien actuadas que es lo que decías ¿no? está la actuación no manches la iluminación o sea todo está muy bien hecho sí todo está muy bien la verdad sí se ve aquí Hugo Maturano comentó un poco de estas nuevas series que están surgiendo y sí creo que es un cambio muy 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 fuerte ¿no? de la producción mexicana o sea sí sí siento que esta serie al menos sí está a un nivel internacional o sea la producción todo está increíble las actuaciones que a veces las actuaciones como que fallaban que es triste porque la tradición del cine mexicano es muy fuerte ¿no? es que siento que la telenovela hizo mucho daño digamos que fue un veneno y una una píldora porque también hay cosas memorables Soraya Montenegro perdóname pero Soraya Montenegro es justo el mejor ejemplo de mi punto que todo es melodramático todo es exagerado se pierde como la sutileza ¿no? bueno pero era una industria y era pero sí 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 entiendo tu punto pero yo creo que ya más como de los 2000 para acá pues empezó a flaquear esa industria ¿no? y lo que es interesante bueno aquí mencionas si sale el rock trigger hasta donde vimos ¿no? pero hemos visto cuatro capítulos pero más bien sale la gente de a pie exacto eso me gusta o sea no es como que está enfocado en al menos en el caso hasta donde llegamos en políticos en figuras así tan relevantes sino es la gente que estuvo ahí y que le tocó la enfermera y que le tocó convertirse en el rescatista sí en el buscador o sea es pues sí como una parte de la solidaridad que tenemos como mexicanos que siempre que una tragedia sale a relucir ¿no? y aquí mencionaban Carlos que que el gobierno no hace nada en ese entonces sí la verdad sí era muy notorio bueno y eso está en la serie y eso está en la serie la ausencia del gobierno está está en la serie sí definitivamente ajá y entonces la verdad sí está y es interesante porque lo plantean un poco como en relación al mundial ¿no? como que la preocupación se me hace fuertísimo y eso es algo que yo nunca había pensado no se lo dije se lo dije lo estaba viendo con porque tú te fuiste por allá ajá sí 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 cuando estabas en frente y le dije a a Antonio no mames eso se me hace fuertísimo pero claro o sea o sea es que tiene todo el sentido el mundo en el mundial del 86 estaban más preocupados por el mundial estaban más preocupados por el mundial y la imagen que iba a ver y que no se los quitaran a que la tragedia le dije no mames eso se me hace fuertísimo pero es algo que como que no se dice ¿no? no no como lo del 68 bueno eso sí se hace más relación sí se habla más con el 68 en los olímpicos porque son unos meses no son días semanas días sí porque creo que fue en noviembre fue en octubre en noviembre sí y este pero el mundial fue el otro año o sea la inauguración obviamente fue en octubre octubre noviembre diciembre en febrero marzo mayo junio o sea ni siquiera un año había pasado sí eso eso me pareció fuertísimo me pareció también o sea como una lectura que no había visto y bueno y esto que dices que son historias de gente de a pie algo que también es muy importante mencionar es que está basado en historias reales ¿te acuerdas? sí 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 o sea tenían a un asesor histórico obviamente que les ayudó con la investigación pero en parte también lo que hicieron fue recolectar historias algunos a través de este asesor pero otros del propio equipo el doctor está inspirado en el papá de una persona del equipo producción sí entonces eso es bien interesante no me acuerdo que cuando se le cayó encima o se murió unas personas enfrente o sea y sí siento no sé si tú lo ves pero siento que en los comentarios sí se siente así este o sea la verdad yo creo que sí vean porque hay que llorar juntos porque sí está fuerte la verdad el primer capítulo está fuerte sí está muy fuerte pero vale la pena sí la verdad o sea a mí lo que me gustaría también mencionar es que por ejemplo acá en el sur mi mamá me contó que me contó que en realidad no se sintió tanto sí no incluso no sé si te acuerdas de Enrique Herrera también que él vive en Lálamos no 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 pero él estaba por Seú o algo ahí él estaba por ahí pero es que había ido a la tienda del superiste por cierto pero la explicación que su papá era ingeniero y su papá le explicaba que en Lálamos no pasó nada que aparentemente la explicación es por el metro pero creo que él estaba en Seú ah sí no no me acuerdo eso es que sale el hospital ay los bebés sí eso está fuertísimo los bebés pero por ejemplo mi hermano ya estaba grande ya estaba en la primaria y este y él nada más así me dijo mi mamá y él que nada más así como me decían ay mis canicas porque era un departamento de dos pisos es un departamento de dos pisos y él estaba jugando arriba canicas y que empezó a temblar y que se le cayeron las canicas así por la escalera o sea que se sintió fuerte pero no tan fuerte mi mamá dice lo mismo mi mamá dice que sintió más fuerte el de 2017 que el del 85 que es lógico si piensas que en Coyoacán estamos más cerca del epicentro de Morelos oigan hay muchísimos comentarios aquí en el chat entonces no quiero dejar de mencionarlos antes de pasar al siguiente tema porque pues justo es un es un episodio histórico que saca muchas muchas memorias por acá nos dice a ver mira yo te digo aquí tú sigues leyendo Mario Bermúdez el más reciente tú mientras ves en donde vivía comenzó a pelear la gente por el agua ya que se escaseó y en esta presentación fue una académica que justo menciona lo retomo el comentario porque menciona justo del agua embotellada que fue ahí que se empezó a tomar agua en garrafón los garrafones que empezó la industria del garrafón sí sí totalmente aquí se hubo Maturano una película donde se ve el efecto del sismo es Lola de María Novaro de 1989 donde se ven los escombros y las demoliciones de edificios Alejandro Torres nos dice siempre listos sobre lo de los Boy Scouts que tú mencionabas los jóvenes rovers de mi grupo Scout en 1985 lograron rescatar a dos personas de un hotel caído en Calzaetlalpan Cefiros nos dice dos de mis primas quedaron atrapadas en su trabajo una joyería que cerraban la puerta con llave para que no se salieran hijos de la chingada ay no no me da un pinche coraje afortunadamente salieron ilesas pero muy asustadas Miguel Velásquez nos dice Parque Delta en un estadio de béisbol del IMSS claro el Parque del Seguro Social y se cuenta que todavía existen fantasmas de los difuntos que estuvieron depositados en ese lugar bueno les voy a decir que a mí a mí no me gustaría Parque Delta a mí me parece horrible pero horrible dice tanto de nosotros y de esta ciudad que en el lugar donde se acumularon los cuerpos de las víctimas del sismo en vez de poner un memorial pusieron un centro comercial o sea es que neta me parece una cosa tan horrible Maru Bermúdez dice el otro día el terremoto hubo otro sismo en la noche y yo quedé con mucho miedo a los temblores ay sí Maru creo que muchos quedaron muy pues sí con muchos con mucho miedo Silvia Mejía dice mucho desorden incertidumbre en la zona arqueológica de Tlatelolco hicieron campamento y mucha gente salió de aquí sí se vació este aquí dice en sí que le tocó en la doctores a los 17 años Maru Bermúdez no había luz ese día y supimos por medio de un radio de pilas lo que pasaba en el centro Sefi lo recuerda también el Hotel Regis hice muchos edificios caídos lo recuerdo como si fuera ayer desde entonces tengo terror a que me sorprenda un sismo en un edificio Carlos Herrera fue muy evidente también la inutilidad del gobierno que simplemente no supo qué hacer y de ahí la sociedad se organizó para rescates como lo sigue siendo hoy lamentablemente eso se ve en la serie nos dice Mireña Peñalosa que si no más bien será un guiño a Cristina Pacheco la periodista puede ser puede ser no lo había pensado pero lo vi hace rato y dije ah pues también puede ser sí Hugo Maturano también recuerda que se cayó la unidad Juárez con los murales de Carlos Mérida en la Roma Natalie muchas gracias su primer comentario por acá y nos recomienda el documental Struggle la vida y el arte de Zucalski en Netflix gracias por eso y gracias por tu primer comentario obviamente G. Goddy nos dice mi secundaria tenía cuatro niveles y quedó como un sándwich una losa encima de otra las alumnos las columnas y paredes se vencieron escuela secundaria diurna 79 en República de Chile y es que a la hora de la entrada ¿no? 7 y 19 sí Sofía Morales también nos dice que en Colima tiembla horrible bueno es que en realidad el epicentro del 85 fue Michoacán ¿no? de ese lado Mauricio Sánchez yo recuerdo venir a Juárez en total oscuridad menos el Palacio de Bellas Artes todo iluminado Fernando Carpio si no me equivoco por esos días estrenaban la película Gavilán o Paloma de José José Noemí nos dice creo que muchos desarrollamos un trauma después de esa fecha a mí me remueve muchas cosas cada año la conmemoración es lo que dices que el primer capítulo va a remover también mucho ¿no? sí el primer capítulo está está fuerte pues porque ya sabes que viene ¿no? sí o sea es que eso a mí me dio mucho estrés mucha ansiedad del primer capítulo porque más está el reloj entonces ya sabes qué va a pasar sí y nada más ves a Alejandra como de ah sí voy a desayunar y no sé qué y tú así de no 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 entres no entres salte de ahí salte de ahí o sea te da así como mucho estrés mucho no sé sí pero está muy buena pues no manches Alejandra tienes que ver la serie ¿qué dice? que su tía de enfermera del hospital general ahí murió aplastada por un pilar ay no y su papá la estuvo buscando y fue rescatista ay lo lamento muchísimo Alejandra pero tienes que verla tienes que verla porque también creo que es un homenaje a las enfermeras muy muy importante el que se hace en esta serie sí pues justo Omar Sánchez dice que no le tocó el temblar porque también le da cringe Parque Delta y bueno hay que decir que tú eres niña del temblor de alguna manera no en ese sentido no no en ese sentido de los que sacaron no 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 pero lo que me refiero es que tú hubieras nacido a finales de octubre exacto estuvieron celebrando mi cumpleaños hoy y no el 3 ajá pero naciste a principios y lo que le explicaron a tu mamá es que por el pues sí por el miedo del sismo a muchas mujeres se les adelantó el parto y también me decía mi mamá que le daba mucho miedo porque justo pues acaba de pasar el sismo y este yo nací el 3 de octubre y que en el hospital López Mateos que yo nací acá en el Issste orgullosamente Issste este que se llevaron a un montón de embarazadas entonces estaban metidas ahí y que el hospital había tenido daños pero no no graves entonces que había así como el plafón tirado y cosas tiradas ay no qué terror o sea que era un estrés y que decía mi mamá ¿cómo yo me voy a salir de aquí con esto? o sea no porque más acababa pasarlo al hospital justo sí o sea pues sí estaba ¿qué? 18 días sí no manches qué fuerte que es una cosa que me tocó también en el no sé si te acuerdas pero en el sismo del 17 que fuimos a desayunar el 3 el día de mi cumpleaños con con Salvador y creo que Alain también fue no me acuerdo pero fuimos a la Condesa y en y en el 17 todavía veías en la calle pedazos de concreto tirado sí o sea me acuerdo perfecto estábamos desayunando y ahí en el piso había pedazos de concreto tirados o sea fuertísimos sí es cierto o sea no me imagino en el 85 nos dice Lola Herrera yo me acuerdo que sacábamos el agua a los registros de la calle todos los vecinos se organizaron y me acuerdo que mi abuela organizaba a la gente porque en la casa también había agua Cris Gutiérrez dice tenía 3 años y me tocó en el metro con mi mamá íbamos en Zapata aún tengo recuerdos vagos de eso María Gabriela Martínez hubo la réplica en la noche y se fue la luz y bueno también dice Fernando Carpio que el tema del mundial va a ser interesante ¿no? cómo lo cómo lo abordan Rafael le dice mi esposo tenía 7 años lo vivió en Villacuapa pues si dicen que esa zona no se sintió tan feo pero bueno vean la serie vale la pena se estrena el 8 de noviembre pero queríamos hablarles de esto desde hoy porque ya les habíamos adelantado que no va a haber ni martes cultural ni chisma dos semanitas que no va a haber